Gracias, Presidenta. Bueno, compartiendo la preocupación del primer diputado propinante en el periodo de las manifestaciones, nos ha preocupado mucho los informes que nos ha dejado el doctor D'Alessandro en relación a que cualquiera que había visto el expediente, por lo menos el llamado indagatoria y procesamiento y detención de Potocar, sabía que la situación del ex jefe de la policía de la ciudad era extremadamente complicada y por lo tanto las declaraciones que han hecho en la prensa e incluso las afirmaciones que hizo D'Alessandro en el marco de la comisión de seguimiento, minimizando el nivel de imputación que tenía el jefe de policía, bueno, hoy la justicia ha demostrado exactamente lo contrario, no solamente sigue detenido, sino que además ahora está procesado y embargado y además se agrega otro elemento, el doctor D'Alessandro no pudo explicar qué papel tenía Calvinio y tampoco nos pudo explicar algo que nos enteramos después de que él se fue de la comisión de seguimiento y es que Calvinio en marzo había sido destituido, algo que ninguno de los que integramos la comisión de seguimiento teníamos idea porque había sido reincorporado en el transcurso del verano el señor Calvinio a la superintendencia, no se sabía qué función cumplía, tenía tres causas abiertas que el doctor D'Alessandro dijo que eran falta de mérito, incluso subestimando la situación procesal del señor Calvinio y después aparece, horas después de que D'Alessandro ya había estado en la comisión de seguimiento, la resolución en la cual Calvinio había sido separado en marzo. Por lo tanto, las cosas están funcionando con un nivel de secretismo que no se adecúan a la ley de seguridad que todos supimos construir y por lo tanto me sumo al pedido del diputado Camps en el sentido de proceder a la separación definitiva, digamos, del señor Potocar, porque ya hay una situación penal lo suficientemente avanzada que amerita, digamos, que sea separado, digamos, de la fuerza y en segundo lugar que se habilite la audiencia pública para designar a un jefe de la policía que surja del consenso democrático de las instituciones y que no sigamos con este secretismo que le está haciendo mucho daño concretamente a la fuerza que recientemente se ha constituido en la ciudad. Gracias, Presidenta. Gracias a usted, Diputado.